¡Dios días! ¿Cuántos dinosaurios? ¡Oh! ¡Quintos minutos! ¡Pum! ¡Me parece que ha pasado un velocitato! ¡Cada! ¿Aquí no está? ¡Pati! ¡Dali! Chicos, si queréis ver cómo cazamos los dinosaurios ¡Dale un súper me gusta! Chicos, vamos a buscar la pistola para cazar a los dinosaurios ¡Bien! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya está! ¡Aquí hay un montón de dinosaurios comiendo! ¡Vamos a investigar! ¡Y nos vemos! ¡Mira aquí! ¡Es súper grande! ¡Muy grande! ¡Y tiene el hueco muy grande! ¡Muy largo! ¿Cómo se llamará? ¡Largo! ¡No! ¡Mirad! ¡Este dinosaurio está comiendo! ¡No gritemos tanto para no molestarlo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que vienen los dinosaurios para nosotras! ¡Cuidado Laura y Lucía! ¡Vamos a llegar! ¡Piu! 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 ¡Ah! ¡Un zigre! ¡Locía corre, corre, corre! ¡Ahí ahí! ¡Los mataste bien! ¡Los mataste bien! ¡Los mataste bien! ¡Los dinosaurios! ¡Mirad! ¡Hala! Este tiene un colmillo y parece ser muy puntiagudo. ¡Los podría haber hecho mucha pupa! ¡Mirad qué dientes! ¡Mirad qué dientes! ¡Mirad! ¡Ay, que te muerde! ¡A ver, mete el dedo! ¡A ver este! ¡Toma! ¡Y este tiene un colmillo super grande! ¡Y a ver este! ¿Habéis visto las alas que tiene? ¿Tú crees que podrá volar? ¡Se vuela! ¡Vamos a ver cómo vuela! ¡Pum! ¡Ya aterrizó! ¡Aaah! ¡Y jaurú! ¡Gau! ¡Ay! ¡Aún se le vio! ¡Laura, disparale! ¡Ay! Ahora entre las tres Ponen las manos ¡Piu! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a verlos! ¡Oooh! ¡Mirad que azul! ¡Los pinchos! ¡Si! ¡Mirad! ¡Nos, no! ¡Es que es a mi! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Chicas! ¡Oh! ¡Mirad! ¡No! ¡No hay dos minutos! ¡Saltos de la mano! ¡Cuidado! ¡Deja dar un poco más! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Saxi! ¡Diaaaaaa! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Vamos a escándalos! ¡Vamos! ¡Chicas, agachados! ¡Agachéis! ¡No! ¡No hay dos minutos! ¡Que viene! ¡Estatua! ¡Chicas! ¡Chao! ¡Mirad! ¡Es así como yo! ¡No sabéis! ¡Estatua! ¡No os ríais! ¡Si no, nos descubrirá! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡No! ¡No os va a comer! ¡Vamos, Laura! ¡Viva a ver! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a enseñárselo a nuestros amigos, esto es un dinosaurio, un rey, y este bicho también. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Ahora las tomas falsas! ¡Vamos por el camino! Voy a darles noticias. ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Dios mío! Ahí hay un paral... Paralelosaurus. No se está.